Bueno, ¿qué más le digo? En otro robo que nos remite a la serie de Netflix, La Casa de Papel, sin violencia, sin disparos, sin ningún movimiento que levantara alguna alarma, tres sujetos armados ingresaron alrededor de las 10 de la mañana de este martes a la Casa de Moneda que se ubica en Paseo de la Reforma, desarmaron al guardia e ingresaron a la bóveda de donde sustrajeron más de 1.500 centenarios y relojes conmemorativos valuados, según los primeros cálculos, en unos 50 millones de pesos. Dos sujetos huyeron en motocicleta, mientras que otro abordó un vehículo que ya lo esperaba. No sirvieron ni las cámaras, no sirvió absolutamente nada como en La Casa de Papel.